Me llena acá los muchachos Me llena acá los muchachos Me llena aquí los muchachos De una manera que se volvió Que esta en serio Por ahí tengo que ser la gente Para la correntina Me llena a los muchachos Me llena a los muchachos De una manera que se volvió Y me llena a los muchachos Y me llena a los muchachos Listo? Y me llena a los muchachos Y me llena Listo? Vale Y eso Muy bien, la leche flores y ya ven, vas para arriba que tienes que hacer, ah bueno, muy bien, excelente, excelente, me felicito, vamos a hacer un recreación, haz de la alcoolisca Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video